Agradecer a los diputados nacionales y senadores de Entre Ríos, Elsa Ruiz, Pema Guastavino, Julio Solanas, Osvaldo Elorriaga, también amigo de tantos años, y también la diputada Ríos que está en Gualeguaychú, pero igual está participando de este acto. La posibilidad de haber avanzado un paso más en tener una justicia más democrática, con una mayor participación popular en la decisión de elegir en el Consejo de la Magistratura a aquellos que van de alguna manera a regir el sector en este tiempo que viene y darle mayor transparencia a un poder del Estado que es fundamental. Y creo que no hay nadie más, no hay sector político más afín a la independencia judicial que el propio peronismo, que ha dado testimonio de ello a lo largo de más de sus 60 años de vida. Decía recién el pato que Entre Ríos había sufrido una postergación de décadas. Y en realidad, lo que ha tenido Entre Ríos es el pase de factura del puerto por Cepeda, por Pavón. Creo que los mismos que vencieron en Pavón son los que nos llevaron a un conflicto fraticida y genocida con la hermana República del Paraguay, los mismos que en la década de 1820 contrataron el préstamo de la Baring Brother, los mismos que indujeron e impulsaron caseros, los mismos que llevaron a la Argentina al desastre, a la catástrofe del final del siglo XIX en materia económica, que nadie habla nunca de eso, los mismos que derrocaron a Yrigoyen, los mismos que impulsaron la década infame, los mismos que formaron la Unión Democrática, que era tan destituyente como la actitud que están teniendo algunos sectores condenados por nuestro partido en el día de ayer, lamentablemente no pude estar en la reunión del Consejo Nacional, sé que vos tuviste, Pato, y adherir a los compañeros que firmaron ese documento que yo también debía haber firmado y estamos preparando esta reunión, no pude hacerlo. Pero realmente los mismos que desaparecieron 30.000 personas y que bombardearon la Plaza de Mayo en el 55, son los mismos, los mismos que descreen de que el Estado tenga que ser protagonista y artífice, articulador del federalismo, 252 intendentes, Juan Manuel, hay hoy aquí entre intendentes y jefes de comuna, esto muestra un federalismo vivo y como decíamos ayer, ninguno de los que está acá está puesto, todos están porque han trabajado, han aportado, han ideado de qué manera este plan más cerca puede llegar a cada uno de sus distritos, con todo el gobierno en su conjunto. ¡Gracias!